Amigos míos ¿Quién es Neslihan Atagül? Neslihan Atagül Dogulu mejor conocida únicamente como Neslihan Atagül es una famosa actriz de series y novelas turcas quien gracias a su gran talento y belleza ha destacado en proyectos televisivos como La Hija del Embajador, Sefirin Kisi, Deep, Kara Sevda, Amor Eterno, Fatih Harville, entre dos amores, entre muchas más. La actriz turca Neslihan Atagül nació el 20 de agosto de 1992 en Estambul, Turquía y está casada con el también actor, Kadir Dogulu. Neslihan Atagül Dogulu nació en la fecha del 20 de agosto del año de 1992 en Estambul, Turquía. Su padre es Yasar Sener Atagül y su madre es Perihan Sitlak. También es de nuestro conocimiento que tiene un hermano quien responde al nombre de Ilkay Atagül. Desde muy temprana edad mostró interés por la actuación. De esta manera es como a los 13 años de edad comenzó su carrera artística actuando en comerciales, allá por el año 2005. Al año siguiente, en el 2006, Neslihan Atagül hizo su debut formal como actriz en la película conocida con el nombre de Ikas, donde estuvo a cargo de la interpretación del personaje de Bajar en su versión joven. Hemos de resaltar que gracias a su excelente interpretación figuró en los premios de Alting Cosa Film Festival y con la categoría de joven actriz prometedora. Fue en ese mismo año cuando Neslihan Atagül se unió al elenco de la serie de televisión titulada como Yaprak Dokumu con el personaje de Deniz. Trayectoria e historia de Neslihan Atagül. Un poco más tarde, en el año 2007, Neslihan Atagül fue ganadora en el Festival de Cine de Moscú 2 Morrow con la categoría de Mejor Actriz del Presente y del Futuro, gracias a su excelente actuación en la serie de Yaprak Dokumu. Tiempo después, en el año 2011, Neslihan Atagül dio vida al personaje de Pinar en la serie Canimba Bam, al tiempo que pudimos disfrutar de su actuación en Hayat de Bamediyor como Sirimba Kirsi. No podemos dejar de lado que fue también en el 2011 cuando resultó ser ganadora de los premios Salting Cosa Film Festival y con la categoría de joven actriz prometedora, gracias a su participación en Canimba Bam. Mientras que en el año 2012 Neslihan Atagül hizo su aparición en la pantalla grande con la cinta cinematográfica conocida bajo el título de Araf, donde estuvo a cargo de la interpretación de Zera, nada más ni nada menos que la protagonista. Del mismo modo tenemos conocimiento de que fue ganadora de los premios 45. Siya Dodujeri, con la categoría de Kaha Itzonku en Iji Kadin Oyunku, 25 Festival Internacional de Cine de Tokio, con la categoría de Mejor Actriz, Festival Internacional de Cine de Pune, como Mejor Actuación y 16. Flashing Broom International Festival de Cine de Mujeres, con la categoría de Actriz Más Joven. Al año siguiente, en el 2013, Neslihan Atagül estuvo en la piel del personaje protagonista de la serie Fatih Harbille llamado Narimen Solmaz. Otro gran éxito se dio en el 2015 cuando la famosa actriz turca Neslihan Atagül hizo su aparición en la pantalla grande con la cinta cinematográfica conocida con el nombre de Senden Van A Callan con el personaje de Elif, nada más ni nada menos que la protagonista. No podemos olvidar que en el mismo año figuró como ganadora en los Ayakley Newspaper Awards en la categoría de Mejor Actriz de Serie Dramática. Del mismo modo es de nuestro conocimiento que formó parte del elenco de la serie Kara Sevda como Nihan Sessin, volviendo a tener en sus manos un papel protagónico. Al año siguiente, en el 2016, gracias a su excelente interpretación en la serie de Kara Sevda, Neslihan Atagül resultó ser ganadora en los Golden Object Awards con la categoría de Mejor Actriz, y en los 16 Magazin Chi Internet Media con la misma categoría. Mientras que estuvo nominada en los premios Altin Kelebek con las categorías de Mejor Actriz de Drama y Mejor Pareja de Serie, junto a Burakov Sibit. No podemos dejar de lado que también añadió a su trayectoria artística las nominaciones en los 6 Ayakley Gazette TV Stars Awards como Mejor Actriz de Drama KTU con Diéresis Media Awards con la categoría de Actriz Mejor Calificada, y fue nominada a la categoría de Mejor Actriz en las premiaciones de EGE University 5 Media Awards y Seúl International Drama Awards. Al tiempo que fue ganadora en los Musiconer Awards. Posteriormente, en el 2017, Neslihan Atagül figuró en los Vilken TV Awards con la categoría de Mejor Actriz como nominada, así como en los Turkish Children's Awards. Ya en el año 2018 tenemos conocimiento de que dio vida a Bilge Endip. La actriz Neslihan Atagül, en el año 2019 y hasta el presente año la protagonista de la serie de televisión conocida con el nombre de Sefirin Kisi en la piel de Nare Selevi. No podemos dejar de lado que en el pasado año 2020 resultó ser ganadora en el Festival Internacional de Cine Artemis de Izmir con la categoría de Mejor Actriz, gracias a su excelente interpretación en Sefirin Kisi. Luego de tanto éxito laboral la actriz Neslihan ha decidido tomarse un descanso pero solo por unos meses, debido a que se encontraba agotada físicamente, es hora de despedirme de mi querida Nare, haciendo referencia a su personaje, la mujer que siento profundamente cuando estoy actuando. Aunque toleré la situación, mi cuerpo no lo tolero, así que necesito descansar un poco. En lo que se refiere a la vida amorosa de Neslihan Atagül en el año 2016 contrajo matrimonio con el también actor Kadir Dogulu. De acuerdo a lo que se sabe por parte de la prensa de espectáculos del mundo de la actuación turco, la pareja conformada por Neslihan y Griega Kadir Dogulu es una de las más estables entre las celebridades y felices. Lo que sabemos acerca de su historia de amor es que comenzaron a salir en el año 2013, cuando se conocieron en la serie llamada Fatih Harbille. Lo que comenzó o mo una amistad rápidamente escaló de nivel a un noviazgo, siendo que en el año 2015 tomaron la decisión de comprometerse, casándose en el mes de julio del siguiente año, 2016. Neslihan Atagül Kadir Dogulu son una pareja que no tiene problemas en compartir su privacidad con sus seguidores, por lo que en diferentes ocasiones podemos verlos juntos, en momentos que después se transforman en publicaciones en sus redes sociales a través de fotografías. No obstante, el momento en el que más se pudieron adentrar tanto los medios de comunicación como sus seguidores en su intimidad fue cuando el actor Kadir Dogulu hizo una videollamada con sus administradores para compratir cómo estaba pasando aquellos días de cuarentena en el pasado año 2020, siendo que Neslihan intervino con mucha naturalidad. Kadir Dogulu se encuentra más enfocado en el mundo de la publicidad, esperando un nuevo proyecto ya sea televisivo o cinematográfico. Mientras que por su parte Neslihan Atagül continúa cosechando éxitos con su participación en la serie de televisión llamada Sefirin Kisi cuya próxima temporada ya está en rodaje. Kadir Dogulu ha sincerado a la prensa de espectáculos que para mantener la estabilidad de su matrimonio se basan en el siguiente precepto. Ambos somos amantes y amigos, pero aquí me gustaría hablar un poco más sobre ser amigos. Ambos confiamos en las mismas cosas y creo que esto es algo realmente precioso, a lo que Neslihan Atagül añadió. A veces, hablamos con palabras, a veces nos llevamos bien en silencio. Respetamos nuestros espacios, también nos preocupamos por el bienestar de los demás mientras le damos importancia a nuestro bienestar personal. Nos vemos, nos escuchamos y nos conocemos y, sobre todo, sabemos y aceptamos que ambos somos seres humanos. Aunque en las redes sociales y en internet la gente buscó mucho el pack de Neslihan Atagül o fotos en los que se pueda ver con poca ropa o en poses sensuales la verdad es que en la actualidad no existe ningún pack de Neslihan Atagül más que aquellas fotos que el artista ha publicado en sus propias redes y que podrían considerarse como sexys. Esta es una de las preguntas que la gente más se hace sobre Neslihan Atagül y aunque siempre la terminan respondiendo en otras páginas con un, no se sabe, o, depende, si hay algunas estimaciones que varios portales web mencionan. Sin embargo no es posible hacer un cálculo exacto sobre la fortuna de esta gran estrella que es Neslihan Atagül dentro del del medio del espectáculo, aún así más que estar interesados en la fortuna de una persona lo importante es el talento que tiene y que he hecho que esté dentro de las grandes figuras del medio del espectáculo internacional, sin duda la carrera de esta gran estrella Neslihan Atagül seguirá en ascenso y nosotros estaremos atentos a todo lo que hemos llegado al final de nuestro vídeo por favor estén atentos a nuevos vídeos. Quédate con amor.